¡Para que esto se termine esta la paz! ¡Usted voy a entregar! ¡Para que esto se termine esta la paz! ¡Usted voy a entregar! ¡Para que esto se termine esta la paz! ¡Usted voy a entregar! ¡Para que esto se termine esta la paz! ¡Usted voy a entregar! ¡Usted voy a entregar! ¡Usted voy a entregar! ¡Usted voy a entregar! ¡Para que esto se termine esta la paz! ¡Para que esto se termine esta la paz! ¡Usted voy a entregar!